tú eras novio de Liz. Sí, éramos, éramos novios. Eran pareja. Yo te quería preguntar si realmente eran pareja o lo estaban haciendo como con un propósito mediático, me explico. Claro. Por estrategia, porque como que vi que 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 el malcriado andaba con Kim, que tú andabas con Liz, que tal. Y dije, bueno, pues que todos andan con todos. Pues qué está pasando ahí, no? O sea, esa estrategia o si se están gustando. ¿Qué fue lo que pasó en tu caso con Liz? ¿Cómo fue tu relación? Yo a Liz la conocí muchísimo antes de que hiciera Exponiendo Infieles. De hecho, nosotros empezamos a salir antes de que ella hiciera Infieles. Ok. Entonces, nuestro noviazgo fue 100% verdad. Ok. Yo la recuerdo con mucho cariño porque conmigo fue una novia increíble, bro. No puedo decir otra cosa al respecto. Nunca se portó mal. Nada, nada, nada. Más bien al contrario. Fue algo muy bonito porque entre que ella estaba subiendo con Infieles, yo estaba subiendo con Patitas al rescate. Luego, pues nuestra relación que era de verdad, que era genuina, pues empezó a gustarle a mucha gente. Empezamos a crecer. Como que fue mi noviazgo con Liz fue una ola de emociones brutal. Ok. Y pues gracias a Dios terminamos en muy buenos términos. Se vieron como amigos. Como amigos. Ajá. Si nos encontramos en eventos, nos saludamos. De hecho, la última vez que la vi fue en la boda de Vanna Cicele. Este, ahí estuvimos platicando, relax, nos echamos unos traguitos y normal. Y todo bien. Pero realmente la relación sí fue por un cariño que se tenían, no por una estrategia. Sí, sí, sí. No, no, no. Jamás. Y los demás de Badabun, porque todos tenían pareja. Sí, pues sí había unos que sí eran estrategia. O que empezaron como que falsos y luego, pues obviamente, compartes tanto tiempo con una persona que... Le agarras cariño. Le agarras cariño, ¿no? Tal caso fue el de caso de Lucas con Queen, el Chantal con Malcriado, ¿sabes? Claro. Al final creo que como en toda empresa, ¿no? Estás todo el tiempo con alguien que inevitablemente va a pasar algo.